bueno pues ya está hola muy buenas a lo que me quedéis molores hoy 1977 estamos en la villa games y esto es days gone ahora mismo la pantalla de carga las maravillosas pantallas de carga de eso muy largas con la madre no entra así ya no entra así ya entro yo estoy muy gordo antes que si me veis un poquete apagado y es que estoy malo así que estoy mal de los manos que sea el alma de la fiesta pero bueno hoy seré menos que el alma de la fiesta tan menos de lo que soy de normalmente o sea una puta mierda soy una maldita veterinaria fui a la universidad para curar cólicos pezúñas fiebre actosa te parece esto una puta porque empezamos a mí con no soy médico vale puede que no pero es lo mejor que tenemos pero es todo lo que tenemos esto ya lo hemos vivido no no sé eso es una vida superficial eso no hace nada vamos a ver si mal no me acuerdo el último capítulo es que a una semana que no juego eso el último capítulo nos quedamos así con que iban los explosivos y su puta madre no robaran los rip y luego a la cabaña de esquizo a por el cable de detonación pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo ahogar a las ratas con una manguera esto ya esto ya lo hemos vivido no tengo tiempo gracias si queréis ver esto podéis ver esto podéis ver el último capítulo voy hacia la puerta listo salto nos quedamos aquí delante de ti hermano vale ya que si estoy no me jodas no me jodas la barriguita bonito rifle así es un regalito de esquizo avísame cuando vayas a devolvérselo estarás allí que molesto aún eh ahora os cuento por qué a putas queso porque no puedo bajarle el sonido a esto es que me estoy quedando sordísimo así irá bien vamos no dejaremos que a iron mike haga un juicio no claro que no vale yo quiero cargármelo conozco bien la zona Sara trabajaba al sur del rancho de iron but solía venir a recogerla para irnos a comer voy ahora en el campo jesse carlos como coño se llame ahora se ha adueñado del viejo campo de golf justo al sur del complejo está la presa de crescent lake si volamos el dique el lago va a inundar el valle y los va a ahogar a todos como a ratas pero el edificio no está en una colina si si la inundación no le hará mucho pero dañará el resto del complejo horrible suficiente como para cargarse a la mayoría y si jesse sobrevive no nos verá venir eso es vamos a estar dentro cuando revienten la presa no es muy inteligente creo yo solo tenemos que averiguar como entrar en el valle de iron but sin que nos vean llegaremos tu agarrate veis ahora se ha desbloqueado esta zona verdad que se ha desbloqueado no te mueves a que no te mueves a que no te mueves a que se da la hostia se te hará sufrir moler te acaban de ir todas las cosas No sé por qué están gritando fuera de mi silencio. ¡La piedra! ¡A la piedra! ¡No, no, no! Calladitos todo el mundo Una mierda No se porque ya no mata de golpe Que yo recuerde Si que mataba Ah me lo he cargado yo Esto es maravilloso Mira a ver si coges unas moras Para cual Es que estoy malo Porque me comí unas moras en el campo Y me intoxiqué Literal Deisgon y intoxicación se va a llamar el capítulo En serio lo he pasado muy mal He estado una semana Horrible Echa vómitos Caguerolas Dolor estomacal Imaginaos el Ganges Un día normal de domingo Eso es mi cuerpo ahora mismo Vamos a probar esta Es una puta mierda Literal que solo tiene 5 mierdas de bala Bueno 5 pero al parecer puede tener más ¿Quién sale? Joder Casi no me quedan Estás perdido Estás perdido Estás bien Lo he roto el brazo Lo tendría que haber roto el brazo Quizás por aquí Podríamos haber entrado hace mucho Pero por no acercarme Porque se ha escuchado un Un bicho de esos Voy a reparar el machete Voy a reparar el machete Echamos Echamos No, vamos Y volvemos Y volvemos A ver si hay por aquí un botiquín No soy yo Oh no, pero esto es mejor Y a ver si hay por aquí un botiquín Y al buffer que se lo he tirado ahí Por aquí luego a toda pastilla Con el agua persiguiéndonos Intuyo que nos perseguirá el agua ¿No? En plan ahí cinemática Del día de mañana No creo que podamos seguir Ven aquí Un puesto de enero, ¿no? Joder, es que macho Es que esto es un Y menos yo que sé Revisemos a ver si podemos Mejorar algo por aquí Al máximo Ahora volvemos a por ti No te preocupes Por aquí no es Oh, por aquí estoy yo Espera un momento ¿Cuántas balas tengo de... Usted, tranquilo Compañero Exacto Si recargo aquí Este tiene más Al menos este tiene más Que el otro, claro está Si tengo esto al 100% Esto me lo podría quitar Y me lo tengo aquí Vale, va, tira Me iría sin él Pero no me deja juego Estoy bastante tenso O sea, entre que me duele Un poquito el estómago Y... Y estamos en... En este puto sitio Vamos a darnos prisa Y ya está Me gustaría explorar un poco La zona Pero... No No me apetece No puede pasar con la moto ¿Verdad? Vale Oye, ¿qué haces? Iba a llevar la bolsa De explosivos hasta ahí Y preguntarle Si les importaba Que les volásemos Busser Quédate aquí Con el rifle de esquizo Y manténlos a raya Mientras... ¿Para qué mierda Se los has traído? ¿Cómo me tira puedo con esto? No soy muy útil En un tiroteo Pero puedo hacer esto He visto demoliciones antes Busser En Afganistán Sé exactamente Dónde ponerlas Vale Dime dónde las pongo ¿Al lío? Claro Si no para que te lo traes Le vas a decir No, tú te quedas a la moto ¿Tú te crees que este gilipo Ya se va a quedar a la moto? Pero se ha perdido un brazo Por orgulloso ¡Hasta luego! Vale Voy a subir a esa torre Desde allí debería haber bien Toda la presa Esperaré aquí A que subas Vale Listo Voy para allá Si Discreto Y rápido Claro hermano Busser es igual Venga ve ¿Qué mierda has hecho? Vale Vale me muevo A la siguiente Bien Busser Sigue Los RIP Vienen Si Sí Pues solo me quedan 10 tiros Al menos me han puesto pocos enemigos Creo que si no Esto de las bandadas de paja No significaban mucho peligro No puedo ¿Te encargas? Ya los veo ¿Ya está? Vaya Voy a tener 10 Compañero ¿De dónde has salido? ¡Joder! Venga ya Hijo de puta En la muñeca Sigue así Te he dicho que le encargo ¿Te encargas? Sí, sí Pintamelo de encima Ya los veo Joder 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 Compi Es que tú también te puedes mover un poco más Esto es a los huevos ya de esto Los huevos Yo en mis 10 balas infinitas Si fuera por mí estaría muerto ya Enrique lo llamó tubería forzada La grande La base Entendido Voy Va a morir Busser aquí, ¿verdad? Ha perdido un brazo para nada Podría Se podría curar un poco Tú mueve el culo Hácelo tú con una mano y una cuchilla Yo me gustaría tener una mano o cuchilla A mí no No te puedes mover paja Hácel Hijo de puta Más nada a la vez No, suelta ¿De dónde cojones sale? Oh mierda Rip Oye Dick Céntrate un poco Vale Sí, sí Está bastante tocado Hago lo que puedo Bussman Hay mucho rip aquí La cuarta No quedará mucha cosa Ya por aquí, ¿no? Era la última Corre Busser Voy tan rápido como puedo Ya está, ¿no? Madre mía Madre mía Eso no se lo espera Esa es la típica escena de película Que está ahí colocando la bomba A última hora Y aparece un enemigo ahí con un cuchillo Y ¡pam! Y devuelve la catapa a los sesos al enemigo He visto Mucho Borne Y todas esas cosas Chaval Corre Os lo he dicho Que iba a haber cinemática del agua corriendo Pues eso Es imbécil ¿Estás bien? Sí Sí, eso creo ¿Qué le ha pasado a mi brazo? ¡Milipollas! Nunca va a pasar de boda La has liado Vamos a buscar a Jesse Vamos a cargarnos ese hijo de puta Ya hemos 21 minutillos Vamos Lo mismo es corte del episodio No tengo No tengo muchas ganas De nada Conduzo hasta el complejo de los RID Vale Hermano Has hecho un curro de la hostia Sí A ratos pensaba que la palmaba Sí Perdona por eso ¿Pero qué coño dices? No me he sentido tan vivo desde... Joder ¿Te acuerdas de cuando nos atrapó esa horda en tu malo? Pues aún nos quedan ¿Cuántos habremos matado? No sé Este coche de policía es para mí Ah, que no puedo sacar A puta mierda Se le estaban buscando, ¿no? Sí, bueno Supongo que nosotros también Realmente aquí no hay enemigos O sea, a ver No hay malos y buenos Sí enemigos Pero no hay malos y buenos Son puntos de vista distintos A él le interesa Y a ti te interesa Soy su enemigo ya Vale Tendremos que seguir a pie ¿Quieres quedarte A evitar que algún RID perdido Me mangue la moto? No creo que haya que preocuparse por eso ¿Qué les jodan? ¿Esto? Esto es culpa de Jesse ¿Quiere venganza? Va a ver lo que es la puta venganza Vamos a cargárnoslo Simplemente entras Dices, bueno ¿Qué pasa ahora el mal? ¡Pum! Tiro la boca O sea, ni... Ni sermones ni nada Tiro la boca Es lo que haría yo He visto demasiadas películas Como para saber que Cuando empieza un diálogo Entre los malos A eso me lo cargo desde aquí Pero ya Bueno Ya me entiendes Mierda Marrip ¿Cómo coño han sobrevivido? No lo han hecho Pero aún no lo saben ¡Dick! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sí, sí! ¡Me encargo! ¡Sí, sí! ¡Sí, eso es! ¡Quieres probar! Bro ¿Estáis viendo esto? ¡No! ¡No! Despacito Como una letra ¿Por qué no salís corriendo? Es lo que mejor podéis hacer ahora mismo ¿Por qué se va a irse para allá? ¡Venga, hijos de puta! ¡Vamos! A ni uno, ¿verdad? Sí, 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 eso es ¿Quieres probar? Un tremendo Un puto tremendo ¿Dónde? Sí, es un tremendo No me interesa Llevarme mal con ese Vamos a intentar Cargárnoslo Oye, ¿qué ha sido eso? ¡Por aquí, hijo de puta! ¡La cabecita! Que tío, esos cabrones Llegan unos piñazos Que, vamos Ni a ti la luna Esto para mí Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar todo No sé lo que me va a hacer falta Así que Me lo llevo todo Al menos todo lo que pueda No, no, no O sea, que los tremendo Con el franco ese Un tiro en la cabeza Van fuera Eso es bueno saberlo Muy bueno No 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 rindáis Yo te cubro ¡Que le duena! ¡Liberación! ¡Ya es! ¡Ya es! Voy a ser compañero Por favor ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú sigue corriendo! ¡No! ¡Recibe las palabras de Carrero! ¡Mierda! ¡Pulvo atrás! ¡Cubridme! ¡Ja! ¡Mierda! ¡Oíd! ¡Retroceded! ¡Oh! ¡To sufra! ¡No! ¡Liberación! ¿Dónde estás, hijo puta? ¡Vamos! Era el último Vamos a por Jesse Y tanto Acabemos con todo esto O sea que los Rillas han acabado Ya no hay ¿Parecen más puestos de lo normal? Hostia, sí Se habrán esnifado Toda la mierda Que les quedaba Normal Con la que se les ha venido encima Cabrones Yo también lo hubiera hecho Soy un puto gomio, eh Me lo llevo todo Que si no, macho A la mínima te quedas sin cosas Y luego ¡Ay! Que no tengo de esto Ponte a buscar Es una grabación No te queda otro Vale, escucha Si me pasa algo Hay un camino cerca de aquí No, no, no Escucha Ese de ahí no es Carlos, ¿vale? No es el fundador de los RIP Es el puto Jesse Williamson Un puto mierdecilla Muerto de hambre Que va a saber lo que es bueno ¿Entendido? Sube de una puta vez Y cárgate a ese hijo de puta Le pega dos tíos las rodillas Y lo lanza a donde está Busser Le dice Sale Busser Venga Todo tuyo Que hijo de puta Madrogao Madrogao Es una estrategia Un poco sucia Pero yo lo haría Si fuera el otro Hostia, es que tengo claro El humilde Jesse Williamson Te dará su vida Te acuerdas de cómo pasó Has sufrido Busser y tú ¿Cómo hago esto? Es que no tengo Es un poco hardcore ¿No? Ahora esto No, para efectuar Un cómodo Hijo de puta El humilde Jesse Williamson Te dará su vida Perra ¿Te acuerdas de cómo pasó? Busser y tú Me sumetasteis Mientras Jack me hagas A mi espalda Mátalo, mátalo Me gusta el final Es un humano Al fin y al cabo O sea que Que lo jodan La verdad es que no se han currado No se han currado mucho Los efectos Descansa en paz Ya sí Me está empezando A ver El estómago No me hagas La espía está mareando A ver ¿Tenía un vaso de agua Por aquí? Ya está Calla un momento Hostia Sí Ya está No podría haberlo hecho solo Bueno Sí que podrías Estos son mierdas Ha molado salir a la mierda Otra vez ¿Sabes? Pero se ha acabado Para ti al menos Que hacer agujeros Y arrancar yerbajos No está tan mal Para pasar el rato Sí Porque nos seguimos Jorriendo de allí Con Jesse fuera ¿Cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos De antes Nadie No queda nadie Joder Lo siento Tío Sí Yo también Cuando salgamos de aquí Cagando noches Ya estás cargado Hijo de puta ¿Y ahora qué? Llevamos 37 minutos Bueno 34 para los De YouTube El tamaño de una horda Es variable Que permanece oculto Y observa antes de actuar Eso Es un buen consejo Significa que No te fíes Es salir corriendo Si tienes resistencia disponible Puedes usar el de 3 para correr Vale Joder con las neumáticas Digo las Las pantallas de carga Bueno Como he dicho Sé Que hace años Que no hablábamos Supongo que me hice La idea De que al estarme Elizabeth contigo Y tal No tenía mucho sentido Que me pusiera a jimotear Bueno Con lo de que se desatase El infierno En la tierra Pensé que igual No estabas ahí arriba O que no te importaba Una mierda Perdona mi lenguaje Estaré aquí Por eso Para decirte Que aún no lo sé Los eclesiásticos Eclesiásticos En esa En este tipo de cosas Suelen dar problemas Que explique Toda esta mierda La faíste No mates Pero Hay que matar Eso es todo Ya Ya Hablaremos Otro día Amén Dick Sí Ricky me dijo Que te encontraría Aquí A la mierda El abuelo Es por estas Rodillas que tengo ¿Sabes? Son la razón Por la que no rezo Desde hace años Si no soy No soy de los que van A misa Incluso después Del berenjenal De Cam Sherman Pero ahora Después de todo esto Solo pensé Que demonios Igual ya tocaba Puede ser No No tuve elección Mike Todo el mundo Tiene elección Dick Hasta que se muere Pues Carlos Ya no tiene elección Ellos son nosotros Siempre son Ellos son nosotros Siempre Todos vamos a ir Al infierno Porque no entendemos Que nosotros Somos cada puña El canal El canal de Playstation Está retransmitiendo En bucle Un video De Death Stranding Que solo son Manos negras Me cago en Hideo ¿Era Hideo Kojima? Si Kojima Si Hideo Kojima O sea Su mierda Estrategia de marketing Para vender Death Stranding Es Horrible Bueno Esperemos que luego Sea una puta maravilla De obra maestra Porque es que si no vamos Se lo comen vivo Por ahí con los pantalones Cagados Intentando comernos ¿Sabes qué? Puede que no te guste Pero el mundo Es lo que es ¿Sí? Es lo que hay Rezar no va a cambiarlo Desear que sea otra cosa Tampoco va a conseguir Que sea así Mike Ahí hay que dar la razón Esto no tiene nada Que ver con desear Hacemos del mundo Lo que es Por nuestras acciones Todos Ana, coge un trapo Y podré limpiar Ahí A esquizo Era imposible Que tuviera un juicio justo Le dejaste ir Le dije que se fuera Que no volviese Dios mío Mike Tienes La más remota idea De lo que has hecho Sí Evité otro asesinato Es un puto juicio Lo hicimos con ¿Sabes que soy bueno Consiguiendo eso? Empieza por esquizo En cuanto lo vives Lo coges Lo arrastras Hasta la plaza Del campamento Y lo rajas Delante de todo el mundo Para dar ejemplo Digo Para que todo el mundo Vea que Que es mala persona Y que se lo tenía Merecito Toma Toma Vamos a ver Mira Todo esto es por Para esquizo No me jodas Y luego Y luego No Lo he dejado Libre Porque Porque claro Hay que No hay que matar Es normal Reduce los tiempos De recarga De las ramas A distancia No se consume concentración Al recargar Una A distancia Esto es O sea Estás con concentración Y Vale No queda No queda mucho Nivel 5 De habilidad Cuatro Vas mejor Para mi El suyo Beneficio político Hemos perdido Dos seguidores Desde la última vez Oh es tan maravilloso Aumenta la capacidad De munición De todas las armas A distancia Uuu Aumenta la perforación De los proyectiles De las armas A distancia Uuu También Matar de un tiro En la cabeza Restaura Salud Pues que interesante Esto Y aquí Que me queda Como un toro Capacidad de aturdir A un enemigo humano A un zángano Con un ataque de carrera Capacidad de rodar rápidamente Para recuperarte Cuando te derripan Este Quizá me lo pongan La otra vez La próxima vez Si Mandar otro No No te quejes Y corta leña ¿De dónde vas a sacar Tu la leña? Tomate Muchas gracias Siempre Ah ¿Lo veis? Escapamento La putísima Mierda Mmm Mapa No Aquí tendríamos Que venir También Un día Esto es un puente A limpiar esto Porque Llevamos Al menos Tenemos Todos localizados Cuatro Son cuatro Ahí Tenemos Esto Eso También Podríamos Ventilarnoslo Pero aquí Tenemos Misiones ¿No? Vale Ahí tenemos Misiones Y aquí No tenemos Nada Vamos a Podemos Hacernos un TP Hasta aquí No No hay Encargos Puedo correr Todo lo que nos falta ¿Vas? ¿Cómo va la vida Decapista ¿Voy a estar hasta también? Convierte ese Para siempre En uno a diez ¿Vale? Esto Me he hecho Una mierda Pasa A ver Pues vuelve Más tarde Sí, sí Que te follen No, espérate Un momento Está perfecto Está Hijo de puta Aquí no hemos Entrado ¿Por qué no coges Un depósito Más grande Que lo quitas Y se lo pones Tú Quedaste mis Asfaltas O algo ¿O qué? Asfaltas No, asfalcas Asfaltas Madre mía Tío Cuando nos atacaron Los RIP No Pensé que era Nuestro fin ¿Sabes? Que te caes la boca Nos vemos Hey, Dick Eh Armas Sabes Hablo de lo que Hiciste por nosotros Como tú Los RIP Todos ellos Sé Sé que tuviste Que hacerlo ¿Qué otra manera Había de detenerlos? Madre mía No os callan Ni debajo del agua No me enorgullezco De lo que tuve que hacer Lo sabes ¿Verdad? Los han matado Verás ¿Por qué no me das ese arma? Sí Sí Lo sé Hasta luego No hace falta Oye ¿Crees que Encuidado a los Gendros recuerdan algo Sobre sus víctimas? ¿Qué mierda? Van a recordar Si son unos putos cadáveres andantes Prácticamente Despegaron un tiro Y se acabó el problema No Esto no es el hembrado Sé Dónde está el hembrado ¿Quieres que te enseñe Cómo se hace o no? Sí Pero sé lo que es un embrague ¿Vale? Bien Te vas a acordar Cómo le enseñaste a tu mujer A ir en moto ¿Verdad? Voy a pagar esto Los paragástricos Qué buenos están Podrían meterle un parche Para que arreglara Las pantallas de carga Oye 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 ¿Qué haces? No puedes aparcar Solo he venido a recoger La sala Es propiedad privada Date la vuelta y lárgate ¿Vamos? Vale Aparcas un poco de detrás Y ya está Si ¿Qué haces? Creo que voy a quedarme a esperar justo aquí Tú puedes seguir vigilando a los maizales Aquí el agente Moore Tenemos un problema en la puerta Mira, escucha, capullo Esto es una zona restringida Te lo he dicho Largo de aquí Si no has hecho nada Si no has hecho nada Tú, espera ahí Te lo he dicho Largo Te lo he intentado de explicar Solo he venido a recoger ¿No ves la señal? Vaya por Dios ¿Cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal Sí, gracias Oye, oye ¿Qué pasa aquí? Lo siento señora No pasa nada Jim ¿Pero haces este capullo? Sí, está conmigo Pues si es que no has hecho nada ¿Qué dice el mierda este? Lo siento señora No, no lo sabía No pasa nada En serio Lo siento Despídelo si puedes Buenos días a este capullo O sea No estoy con ella Ella está conmigo Agárrate fuerte Aparcas el carrito O me toca Joder puta Estás gilipollas Si no ha hecho nada malo ¿O qué la haces así? ¿Qué haces? Mira la cobleita Qué piso esto ¿No mal? Por aquí hemos estado O sea La historia Empezó O sea Donde estábamos Ahora mismo El laboratorio Ese que no nos dejaba Entrar el capullo Ese vigilando ¿Ahí podría ser Originada todo? ¿Puede ser? A lo mejor Nuestra mujer Tenía algo que ver Lo mismo Está viva Y está ahí dentro Investigando No sé quién iba mal No sé por qué Pero cada vez Que subo en una moto Contigo Hay un idiota En un camión Que intenta echarnos A la carretera Exacto No, no, no Lo has hecho muy bien Muy bien La mayoría Habría entrado en pánico Habría girado demasiado La moto Y habría hecho Que nos matamos Casiago que nos matemos Estaba Yo no estaba Prestando atención Me he distraído No pasa nada No pasa nada Respira Estás bien Espera un segundo ¿Cómo es que estabas distraída? No es que Tengo mucho lío en el trabajo No es nada Solo Vale Yo Pensaba que igual Habías visto a mi nuevo Parche ¿Tú qué? No ¿Nómada? Espera ¿Has dejado el club? No, no he dejado el club Nunca dejaría el club Nómada Significa que Bueno Estaré menos involucrado Desde ahora Dick Yo no te he pedido Que lo hagas Lo sé Y si lo hubieras hecho Te habría dicho que no Es igual que Hijo de la anarquía Si habéis visto Hijo de la anarquía Sí O sea No Pero sí Venga Vale Gracias por salvarme la vida Bueno Claro Hago lo que El embrague El embrague Sé lo que es el embrague Vale No, no, no El ¿Crees que tus padres Van a venir? ¿A la boda? No lo sé Bah Pensaba que Si salía del club No creo que eso Les vaya a importar Dickon Pero ¿Se lo vas a decir? Si tú quieres Es que No voy a cambiar Quien soy Quien eres Para Contentar a mis Estirados padres De clase media Oh la la Me soy francés Ah Me soy francés Cuidado Los veo Eh ¿Están Yendo hacia tu curro? Mierda Algo ha pasado ¿Y el club? ¿Va a venir alguno de ellos Ahora que eres nómada? No lo sé Seguramente habrá pasado tiempo Desde que pisaron Una iglesia ¿Y de veras quieres Que aparezcan 27 Harleys En esa iglesita De Marion Forks? Pero guapo Si ¿Sabes qué? La verdad es que sí Quiero Eh Vale ¿Qué ha pasado? Ahora va a entrar ella Y te vas a quedar Con la Mierda En los labios La señora La única que era vuelto ¿Qué pasa? Por ellos Señora El jefe Intentó contactar con usted Es urgente Siempre es urgente Dígale que ya voy Vale Tengo que irme Eh Oye Lo siento No pasa nada Seguro que es Un arma de incendios Vale Duro con ellos Te quiero Llámame luego Ay ¿Qué quieres tú Gilipollas? Toma Duro con ellos Joder, la pantalla me carga de la mierda macho Después de este, de las tofas La semana que viene, no, ni de coña Eh, mitad de junio quizá ya haya acabado Days Gone Ya podamos empezar de las tofas de las tofas, será mucho más rápido Porque se como ir y se como hacer las cosas Mira Adi, lo siento Y no están todo exploración Joder Otra vez que te quedas empollada Eh, O'Brien soy Saint John, contesta ¿Uto qué? O'Brien soy, contesta la puta radio Saint John, pensaba que no iba a volver a verte Si, yo también, vale, bueno, escucha, la noche que os fuisteis cagando leches Me dijiste que no os llevasteis a civiles Solo a personal de enero, federales, gente autorizada Ya te lo dije, no había nada que podíamos hacer Cállate, 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 escúchame Sara, mi mujer, ella estaba autorizada Llevaba su identificación la noche en que la subía a tu helicóptero, así que... No creo que ellos... Tú, hazme el favor Búscala, Sara Irene Whitaker Trabajaba en Cloverdale, tenía autorización federal, se dedicaba a... No sé, la investigación farmacéutica, no sé qué cojones hacía, búscala Veré lo que puedo hacer Vale, genial O'Brien, recuerda, me debes una... Sí, sí, cambio y corto ¿Tienes la autropía por los huevos ahora? No creo, eh Me he distraído 70% de la historia Queda bastante poco ya Bueno, ahora qué Porque aquí no, ahí no Solo queda esta misión Porque por aquí no hay nada Bueno, está esta zona, haremos esa misión, vendremos a limpiar esto O primero venimos a limpiar y luego vamos a hacer... Aquella misión Lo más probable es que haga eso Y tendremos que explorar también... En final, misión secundaria Otra vez ¿Otra vez quieres visitar la tumba de tu mujer? ¿Cuántas veces tienes que verla? Si no te va a echar en cara que no vas a verla Eh... Puesto de control de enero ¿Aquí hemos venido? Y creo que no hemos venido, pero... Vamos a hacer esta parte de arriba Me apetece, yo creo Un poco de acción Espero que no Espera, yo abro Gracias Poder, otra vez Puedes decirme que has encontrado ese... Está viva o no Tengo algo para ti O'Brien Te transmito las coordenadas Nos vemos allí Corto O'Brien Dice que me coman los huevos Dice que me coman los huevos Espera, Dick ¿De qué coño estás hablando? Mira, no será nada Pero... Tengo... Tengo que hacer algo Corto ¿Me deja ¿Me deja el arma especial? ¿Dice que tienes el arma especial? Ya lo comprobaremos mejor O no eso de que haga ruido y empiezan a ponerse las cosas rojas me mola no me interesa es el último punto que nos queda por limpiar eso y luego a tiro limpio si, es cierto tengo que quemar el resto de heridos más recompensas ya está puedo entrar tarda mucho en quemarse no lo sé que no quiero volver al campamento de Hot Springs hostia hostia, pues es que se ha apagado rápido venderlo algo te saca seguro la moto, la moto, la moto, la moto está saqueado al fin esto es oh, aquí lo bueno es que vibra el mando cuando cuando eso lo miraré de cerca que os ha pasado a vosotros vale vale que tenemos ya te tengo un tremendo un tremendo no lo veo me jode no haberme traído el arma el arma el arma esa esto que es pero que hijos de puta pero que hijos de puta no son muy buenos supervivientes no son muy buenos supervivientes no son muy buenos supervivientes la verdad la verdad os hará libres si, como tú y no no estoy de humor para tu mierda conspiranoica pum ahora vas y la llevas ah, quizá me lo llevas ostia, que rápido te has puesto blanquito ¿no? te puedes ir sin recoger nada no quiero hacer ruido aparta aparta, ¿no? ¿dónde han dejado mis cosas? pero que hijos de puta buenas tardes calla, zorra calla, zorra tiene que estar en algún lado ¿dónde habéis dejado mis cosas? estará mal y no digo yo ha sido fácil sí me estás diciendo que no puta mierda me han robado y no tengo no 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 en serio un cago de la puta madre la necesito algo es acabo en serio acabo de acabo de acabo de perder todo mi equipo me voy a cagar a la leche marcha no se entraba por aquí está llena de cosas macho no se entraba y no se entraba que nos entraba no se entraba no se entraba lo que hay que lleva Pues he perdido mis cosas ¿Qué mierdas han metido todas mis cosas? ¿Hay motos ahí? ¿Habéis escuchado eso? Por Dios bendito, vámonos Aunque Es que voy a perder pego a las cosas Va, cojo la moto y me voy Viajecito rápido de puta madre Cogemos todas nuestras cosas Y ya está Dormimos, vamos a limpiar esos nidos Y nos vamos O sea, nos vamos en plan No Limpiamos los nidos Hacemos lo de Tucker Y lo dejamos ya Estoy cansado Buenas tardes, gilipollas Depósito Principal ¿Cómo te va? Sí Genial Lo menos daño No me interesa La cadencia de fuego ¿Qué era? No, bueno Sí Vale Buena elección Excelente Vale Vamos a dormir No me da la gana Te echamos de menos Ya van teniendo cosas que No me interesa He perdido el machete Mi machete Tío Tío Voy a descansar la vista un poco Mi machete Hemos perdido El machete Es una puta mierda esto Eso es de que te atraquen Que te atraquen Puedo entenderlo A ver No puedo entenderlo Porque está mal Vale, niños Atracar Atracar es caca Pero Coño Al menos te indique Eh, aquí está tu inventario No sé qué juego fue Creo que Red Dead No sé si el 1 o el 2 Te pasaba Te atracaban Y aparecías a kilómetros del punto Pero te decía Vuelve a por tu equipo Y te señalaban el punto Eh, vamos a limpiar los nidos Vamos a recargar un poco No, espérate Perdón Vamos a recargar Y vamos a recargar la moto Pero no nos falta Solo faltaba que me tuviera que abrir yo ¿Sabes? Después de todo lo que he hecho yo Por este campamento Sin mí no seríais nadie Y te vas Mmm Cómo me gusta que se ralentice Pero aquí hemos estado, ¿no? Imagínate, ahora me encuentro en todo mi equipo Y en plan de me cago un susto a más No, pero vamos a hacerlo bien Que no cuesta una puta mierda No sé si es el último Que me queda por limpiar Puto bicho de mierda Métete ahí Hostia Estaba ya mucho rojo Pero Quizá no Quizá no ha sido la mejor idea Ya está Estoy muerto Ay, señor bendito La próxima vez no paro Tengo ganas de jugar de las zafas Tengo que borrarlos Reducir el número de zándanos No tengo hotel en Molotov ¿Por qué no tengo hotel en Molotov? Voy a hacer al máximo Creo que me interesa es esto Ahora me toca explorar otra vez La mierda esta Me cago en Cristo y San Pedro Y en toda la puta del medio Déjale ya Deja la mierda ese Poco Poco Más recompensas Por favor Que alguno tenga botellines O cosas esas Estos son los que me han atracado antes Así que Se jodan Se lo tienen merecido Por hijos de puta Todo lo que no he cogido antes Quitando Vale, ya puedes Queroseno Falta queroseno Claro, he perdido todo Tampoco Tampoco tendría nada de esto Tampoco tendría nada de esto ¿Verdad? Como el pequeño Ni pólvora Ni su puta madre Que no sé Me va a tocar los cojones Al final El haber pedido todo mi equipo Hay cosas Hay cosas aún Una puerta No me interesa Otra puerta Para mí En serio Necesito Necesito Para prenderle fuego Tampoco las cosas Yo voy contándome Todo el juego Que eroseno Por todos lados Eh Y lo cojo todo Y luego cuando lo necesito No tengo ¿Esto qué es? Me está Bajando los huevos Juego de mierda Hay algo en la casa En la casa La he sacado antes Por Dios Que haya algo Un trapo Mira Un papel higiénico Un bateo de béisbol Uh Espérate Tengo un higiénico Tengo un higiénico Yo quiero Quiero irse con Uh Quiero seno Tengo un higiénico Ahora solo necesito Dos más No a ver Verdad Me voy a cagar Vale la puta madre Buenas tardes Humphys Eh Nada No está La vida no me sonríe Hoy Ni hoy Ni desde la semana Pasa ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Malata Veamos Algo más cercano Casas cercanas Es que ahí no va a haber nada Bueno pues Ya lo haremos Ya haremos esto No no Vamos a hacer El El este Tío ¿Por qué no me dejan comprar Gergeno? Tengo créditos En todos los campamentos Así que la munición Es importante Pero los materiales También ¿Cómo tendrán a Gergeno? Ya encuentro dos Me quedaría Vamos Una caja de claves No se viene No se viene No se viene ¿Esto qué es? Otra botella Sí Siempre Nunca las hemos cogido No pues vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Este lo hemos limpiado Pero Vamos aquí Vamos Sí, nos pilla de camino Ese era el que Lo limpiamos Pero Hasta luego Pero no pudimos Entrar en la Estación de enero Así que lo mismo Ahora desde el otro lado Sí que podemos Espero Tienes Niño ¿También lo quieres? ¿También tú? Toma Tengo para dos Hola leche Merche Hostia ya La mierda Niño Buenas tardes Caballero Por aquí No tendré que ir Para mí ¿Verdad? Chatarra Una Porque estoy empujando este coche Ok, ¿Quién entra por aquí? Está abierto Tú eres bien recibida Vamos a ver Tú también Que tiene que haber Keroseno Por aquí En alguna parte Sí que no lo voy a quemar Ahora Pero coño Lo necesito Ah, solo hay una casa Ah, no Varias Ah, no Si, por fin Joder Que nunca hubieras encontrado botellas, compañero Buenas tardes Un despertador Vamos, botellas Más trapos Está siendo bastante pesado este episodio ¿Qué mierda? ¿Me sirve eso si no le puedo prender fuego? Explícadmelo Fuma, pero si no Me importa despares de mierda ya Ya lo tengo Pero ahora no No voy a ir a quemarlo Iremos a quemarlo y ya está O lo mismo lo quemo No estando directo No lo sé Es que me da miedo Porque creo que es el último Entonces no sé si va a haber alguna cinemática en plan de enhorabuena Yo que sé Has quemado todos los Los nidos Eres el puto amo No lo sé No lo sé No lo sé Deberías haberte quedado hasta sin moto Ya Pobreb, battery Tiene un ultrador Que es un tumor combined Quiero Mi 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 My Mi 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 Me la quedo No te importa, ¿verdad? Tiene un puto Reposo, macho Vale A joder a casa de vuestra puta madre Puto motor Se para el motor Pues se acabó de... Tengo unas cosas que me ponen de muy mala hostia ya O sea, es un plan de tío Por favor Pero vamos a aprovechar Quiero limpiar ahora el punto ese de enero Corredores, joder No Muy bien Tengo ganas de encontrarme el esquizo Y tirarle un tiro en toda la nuca Al hijo de puta ese No hay ningún rip ya, ¿no? Me lo quedo Solo tengo cuatro No debería de quedar ninguno Todo eso lo hemos hecho nosotros Me había parecido escuchar una moto No, todo eso son los cadáveres de... Ahí estamos Ahí estamos Sino parte de algo verdadero Parte De la mente única El vibrante colectivo de los libres... Ya estás muerto Deja de marear Lo siento, ya sí Yo no Descansa en paz, hermano ¡Ah! ¡Dale por el culo! Vaya, si queda habiendo sus normales por aquí ¡Ah, ya vamos! No pasa nada, no pasa nada ¡Ven todos! ¡Ven todos! Si pongo a los dos así Vamos a alterarlos un poco A ver si se me ponen todos en buena posición Limpio este campamento dos veces No sé dónde están los gilipollas estos Lo mismo, ¿no? Toma Allá hay no ¿Qué tal? El generador A ver si adivino Sin combustible, claro ¡Me dio! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¡Vaya, queoclta! ¡Vasosa madre! ¡Joder puta! ¡Nivel de batería bajo! ¡Me trabo una puta! Pues espero que la misión del Ataker a la abuela sea rapidita porque si no la vamos a tener cura está puesto a cargarlo la sofá necesito invitado a los deseados o sea los bichos... ah, la garrafa estaba por aquí detrás perfecto, nunca falla no se sorprende no se sorprende hace un brillo o algo, supongo que será jodido allá vamos pensaba que ya no se podía usar y yo en plan de no me jodas luces verdes joder, me los va a echar a todos encima me cago en la puta madre y 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 pensaba que no me había cargado no a ver que hay por aquí y 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 ya no tengo mucha munición y 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 no ya no apostaría que estás aquí por tu moto que tal el negocio de las motos salen pues vale nos vemos calla que me pima que quieres y 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 son son misiones secundarias pero es que el problema está que si no haces las misiones secundarias no desbloqueas la historia principal porque ya me di cuenta yo que no me salían misiones principales hasta que no hiciera eh del cobland y del ataque entonces hacía las dos y de repente aparecía booster que necesitaba no se que vaya maravilloso y 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